Hola, familia de En Casa Contigo. Bienvenidos. Bienvenida, Mari. Bien hallada, Silvia. Así me gusta. Manzanas. Se dice que cuando una persona está muy sana, está sana como una manzana. Pues de eso vamos a hablar hoy. De manzanas. Pero no, no os penséis que es una manzana así asada, normalita, no. Es una manzana gourmet. Algo muy, muy, muy especial. Y se os va a hacer la boca agua cuando sepáis de qué va y que además de ser especial y de riquísima, además tiene... Por ejemplo, ¿tú cuándo la pondrías? ¿En qué época de la noche? Pues mira, es un postre muy decorativo para la Navidad, para Pasca, Halloween, que es ideal. Y que la pueden comer todos. Toda la familia. Y lo de decorativa importante, no nos olvidemos. Pues a ver qué necesitamos por esta manzana gourmet tan decorativa. Pues los ingredientes son los siguientes. Dos o tres manzanas. 260 gramos o 9 onzas de caramelo toffee blando. Una cucharada de crema de leche o nata. 300 gramos de chocolate derretido. Cobertura variada como nueces avellanas o lo que os apetezca. Palitos para la manzana. Uy, uy, uy. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a poner la nata. Y ponemos los caramelos. Aquí sí que os digo que es muy importante utilizar una cuchara de madera. ¿Ah, sí? Y ponemos el fuego. El fuego medio-bajo. Porque se nos tiene que hacer muy, muy despacito para que no se nos agarre abajo y nos tenga la sensación de quemado. ¿Y lo de la cuchara de madera, que yo estoy intrigadísima? Pues es muy importante porque en la madera se pega muchísimo menos el caramelo que en una de metal. ¡Ah, amigo! Buen truco. Gracias. Pues así le vamos dando vueltas hasta que el caramelo esté bien derretido, que esté líquido. Bueno, pues como veis, tenemos ya el caramelo derretido. ¿Veis? Un poquito espesito, pero líquido. Sí, sí. Y vamos a la manzana, la preparación de la manzana. Muy importante. Las manzanas hay que lavarlas muy bien porque, como sabéis, trae una cera. Lavarlas bien en agua templada o un poquito caliente. Que veis que no se quita. Cogéis unos tropajo, le frotáis un poquito y la secáis muchísimo. Hay que secarla completamente y que no tenga nada de cera. Es muy importante. Y vamos a ponerle los palitos. Como veis, yo lo tengo plano con un poquito de punta y lo vamos metiendo en el centro de la manzana. Empujáis para abajo, que no sobresalga por abajo, pero que nos quede colocadita. Y en esta igual. ¿Adentro? Muy bien. Cuanto más vaya para adentro, menos se nos va a mover. Pues ya tenemos la manzana preparada. Vamos con el caramelo. Vamos a apagar y lo vamos a poner aquí en la bandeja de horneado. Y directamente, como es un poquito hondo, pues vamos a meter la manzana. Y le veis que la parte de arriba no lo impregna. Pues ahora cogemos una cuchara, cogemos del resto y le vamos poniendo un poquito. Alrededor. Alrededor. Y lo dejamos que espurra. Cuando ya veamos, pues que ya el caramelo nos corre más, le vamos a quitar el poquito de exceso que tiene en el fondo. Y la vamos a colocar en el papel de hornear. Bueno, pues ya veis, la tenemos toda cubierta con el caramelo. Y ahora pues la vamos a llevar a refrigerar 20 minutos o 30, dependiendo del frío que tenga esta nevera, pues 20 o 30 minutos a enfriar. Bueno, pues como veis ya tenemos la manzana fría y tenemos el chocolate derretido. Entonces vamos a hacer el recubrimiento de chocolate en la manzana. Como veis, se hace muy fácil. Dejamos que voltee un poquitín y directamente nos vamos al fruto seco. Y aquí hacemos igual. La vamos envolviendo para que se vaya integrando el fruto seco. Bueno, pues como veis ya lo tenemos bien rebozadito en el fruto seco. Y vamos a ponerlo en el platito. Como veis, le hemos dejado para que se vea la capa de caramelo, el chocolate y el fruto seco. Pues ahora lo dejamos enfriar y a comerlo. A comerlo, que está divino de la muerte. ¿Os imagináis una bandeja con un montón de estas manzanas gourmet apareciendo de porce? Uy, los invitados lanzándose como me lanzaría yo a pegar bocados. Pues aquí está, la manzana gourmet. Cómeme, cómeme. Queridos amigos, que la disfrutéis. Y no olvidéis de suscribiros si alguno de vosotros aún no lo está. ¿Verdad, Mari? Hombre, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Buen provecho y muchas gracias, Mari. Hasta la próxima. Hasta luego.